Quise vengar todas tus infidelidades y me salió tan mal que hasta me cuesta respirar su mismo aire los mechones de tu pelo negro crezco los mechones de tus maderas afiladas que estoy en la vida esa alma que rezaba como linda en tu sonrisa rebotida yo no me colgía en mi vida ¡Artea!